Voy a darles un mensaje de parte de Dios. Yo quiero decir que Dios te ama, 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 que Dios te ama. Dios quiere transformar tu corazón, quiere ser una persona diferente, quiere renovarte, quiere levantarte. Hubo ayer cuando estaba orando en la noche, Dios me decía, como tienes tiempo para tus amigos y tus amigas, quiero que tengas tiempos para mí en la intimidad. Quieres en la intimidad, buscando su presencia, buscando su amor. ¿Por qué? Porque hay veces pensamos que lo material en el mundo no es todo. Hay veces nos hablamos de las personas que están en el mundo, ¿no? Tenemos que atreverles a un amor grande que se llama Jesús por ti. Jesús nunca te erra, nunca te abandona. Dice tu palabra, Jesús para que Él los ama y desea lo mejor para cada uno de vosotros. Dice la palabra del Señor, que los participaron, que los protestaron. Y una otra cosa para los separada era porque Dios, quiero decirte, porque Dios te ama, que vengas a los caminos de Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas que el mundo no dejan nada, que no se dan drogas, alcoholismo, perdiación. ¿Sabes? Dios quiere transformar tu vida y tu corazón. Bueno, nosotros venimos con el propósito de Dios es hablar de la palabra de Dios y que el mensaje de Dios es que Dios se llama en sus corazones y que siempre sea atento al amor de Dios que Él les está mostrando. Y como todos sabemos que el amor de Dios es eterno, ¿no? Jamás se apaga. Los problemas es pasajero. Es como las tormentas que pasan y se calman la tempestad. Y este mensaje que les estoy transmitiendo viene de parte de Dios, ¿me entiendes? Lo que Dios me revela y me inspira y nace de Él, vengo a transmitirles a ustedes y vengo también a compartirles el mensaje de Dios, el mensaje que siempre decirte. Yo hoy quiero decirte, verdad, que si estás pasando por una prueba, por una circunstancia, que no bajes la mirada, no te va, no bajes la mirada, nunca digas que no puedes, porque si puedes, es el Señor que siempre está conmigo aquí contra mí. Recuerda que Jesús dio todo por ti.